¿Qué futuro tiene el futuro? Yo, la verdad, antes miraba a mis hijas y a mis nietos y se me caían el alma a los pies, porque yo digo, ¿qué futuro tienen? Digo, ¿y si nosotros no estuviéramos qué? Nunca voy a olvidar esa palabra de mi director de caja, que me dice, yo porque, claro, yo confiaba en él y le digo, Chavi, tú lo ves bien. Y entonces me dice, Marcela, estás haciendo el negocio de tu vida, estás asegurándole el futuro a tus hijos, eres una madre que piensa en el futuro de sus hijos. ¿La vivienda tiene que ser un derecho o una mercancía? Esto no es una cuestión técnica, esto es una cuestión de que como sociedad queremos decidir que sea un derecho y no una mercancía. Y sobre eso tenemos todo el derecho a opinar y no hace falta estudiar ninguna carrera para opinar sobre ello. Cuando el Estado te da la espalda, la ciudadanía tiene que organizarse y tiene que organizarse de todas las maneras posibles y también tiene que prepararse para practicar la desobediencia. Evidentemente es pacífica, pero eso no quiere decir que no sea contundente. Porque yo fui uno de los primeros que decía, ¿cómo se puede pelear David contra Goliat? Y sí se puede, sí se puede pelear David contra Goliat. Y sí se puede, 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 sí, sí se puede, sí, sí se puede, sí, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!